Señoras y señores Ciego la hora, mi mujer en sale parto Llevan casi media hora y el doctor no sale del cuarto Desde el día me he esperado, aunque tanto había anhelado Al fin Dios me lo ha otorgado Señores, salió el doctor, tiene un poco sudoroso Su hijo nació varón, señor es grandote y muy hermoso Que Dios alumbra el camino en su largo caminar Y que guíe su destino por la luz de la verdad Nació varón, nació varón Su hijo es un niño hermoso y grandote, señores Nació varón Nació varón Señores, nació varón Que contento yo me siento, es muy grande la emoción Nació varón, señores, nació varón Con mi cantar lo demuestro, amigo nació varón Nació varón, señores, nació varón Hoy yo puedo disfrutar del bruto de nuestro amor Nació varón, señores, nació varón Nació varón, señores, nació varón Nació varón, señores, nació varón Es muy grande y muy hermoso El Señor me lo bendiga Nació varón, señores, nació varón También bendiga a su madre Por la lucha despedida Nació varón, señores, nació varón Y su gran dedicación Para traerlo a la vida Nació varón, señores, nació varón Nació varón, señores, nació varón Nació varón, señores, nació varón, que trabajara para educarle, dedicarle mi atención. Nació varón, señores, nació varón, que crezca con la mente sana y cantando esta canción. Nació varón, señores, nació varón, ay mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor, que con amor. Nació varón, señores, nació varón, ay, soy el hombre más feliz, digo, nació varón. Nació varón, señores, nació varón. Nació varón, señores, nació varón, ay, soy el hombre más feliz. Nació varón, señores, nació varón, ay, soy el hombre más feliz. Gracias.